Uno de los grandes problemas de la hipertensión arterial es que, en general, uno no siente nada hasta que es demasiado tarde y salta las térmicas. La doctora Marianela Colombo es cardióloga y está con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿No da síntomas, en general? Ese es el problema de la hipertensión y de otros factores de riesgo cardiovascular. La hipertensión es el principal factor de riesgo, es el que está asociado con los infartos, con los ACV, con problemas renales crónicos, pero es asintomática. ¿Y por qué podemos tener hipertensión? Y en un gran porcentaje de casos está relacionado con la dieta excesiva en sodio, con la falta de actividad física, muy común en nuestros días, con el sobrepeso, y siempre también hay un componente genético. ¿Se hereda? Sí, hay un componente genético muy importante. Pero tiene ese problema que es silenciosa. Y pasan muchos años, a veces, hasta que uno hace el diagnóstico. Por eso es lo importante de conocer cada uno las cifras que tiene y controlarse. Porque como no da síntomas, la manera de saber que uno es hipertenso es tomándose la presión. Y supongamos que me la controlo una vez al año, ¿ya está? Sí, si no tiene antecedentes y no tiene otros factores de riesgo, porque la hipertensión muchas veces viene asociada con otros factores de riesgo, como el tabaquismo, como el consumo de alcohol, como la falta de actividad física. Entonces, en una persona que mantiene su peso, que no tiene antecedentes, por lo menos está recomendado que una vez al año en un control médico, a partir de los 18 años, se haga un control de la presión. Se tome la presión. Exactamente. Si los valores son altos, por supuesto, los controles son más frecuentes y ya entran en juego otro tipo de estudios. Pero, por lo menos, una vez al año. Ahora, lo que vos me decís está claro, está perfecto. Es clarísimo. Ahora, ¿por qué la mitad de los hipertensos no lo saben? Y bueno, justamente porque no hay controles, porque mucha gente asocia la hipertensión. Pero decía tomarse la presión, cinco minutos. ¿Cómo que no hay controles? O sea, la gente no... No, no hay conciencia. Por eso, justamente, la Organización Mundial de la Salud propuso un día para tomar conciencia, para hacer campañas. Por eso, el 17 de mayo no es que haya pasado nada, sino que se elige un día para dedicárselo a la hipertensión, para que la gente se controle, justamente con el lema conoce tus cifras, conoce tus valores. Porque mucha gente cree que produce síntomas, que da dolor de cabeza, que produce un sangrado nasal, que produce mareos. Eso no es cierto. Por lo menos, no hay una explicación científica para que la hipertensión dé esos síntomas. Entonces, muchos creen, como están asintomáticos, que si se sienten bien, está todo bien. Pero la hipertensión va generando un daño silencioso en las arterias, en el corazón, en el cerebro, en los riñones, que por muchos años no da ningún síntoma, pero a la larga trae complicaciones. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿los daños son acumulativos? Sí, los daños son crónicos, digamos, y la hipertensión va generando algo que se llama daño de órgano blanco, o sea, va de a poquito, el organismo no está preparado para soportar presiones elevadas. Pero lo hace durante los años, va compensando de alguna manera, pero en algún momento salta. O una insuficiencia renal, un infarto, arritmias, problemas neurovasculares. Porque ya le digo, la hipertensión es el principal factor de riesgo, lo que primero está asociado con el infarto, con el ACV y con la muerte de causa cardiovascular. Y es algo que se puede prevenir, que se puede controlar y mantener en niveles normales. ¿Por qué se lo asocia con el Alzheimer? Bueno, justamente el Alzheimer está relacionado con una demencia vascular. Y la hipertensión crónica va generando un daño en las arterias de todo el organismo, no solamente cerebrales, en todo el organismo. Lo que pasa es que la manera de expresarse a nivel de ese daño vascular que genera cerebral es con las demencias vasculares, una de ellas es el Alzheimer. También genera daño renal, que muchas veces es asintomático por muchos años y termina teniendo complicaciones. Y bueno, principalmente también el infarto, está relacionado directamente. Dijiste más de 18 años, ¿por qué? Una persona de 20 años puede tener... Sí, 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 incluso en niños. La Organización Mundial de la Salud recomienda que a partir de los 18 años haya un control anual de presión arterial. Pero ya a partir de los 3 años debería haber en todo control pediátrico anual, el control de niños sanos, una toma de presión, porque se sabe hoy en día que la hipertensión de los adultos muchas veces empezó en la infancia. Y está relacionado directamente con la obesidad, con el sobrepeso, con el sedentarismo y, por supuesto, con los antecedentes familiares. Hay niños con hipertensión, hay 3, 4% de niños en Argentina con hipertensión. ¿Consumimos mucha sal? Por ende, en casa, nuestros hijos consumen mucha sal porque estamos acostumbrados a condimentar la ensalada con mucha sal. Mucha sal. Consumimos el doble de lo que está recomendado. En Argentina se consume el doble de sal de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud por día, que son más o menos 5 gramos lo que se recomienda por día, y acá consumimos el doble. Lo que pasa es que la sal no es el salero que está en la mesa o en un comedor cuando uno va y lo que agrega. La sal es mucho más que eso. Está la sal que no vemos, que es la que está en todos los alimentos procesados. Es decir, del sodio que consumimos, la menor proporción está en el salero y es la sal que agregamos. La mayor parte está incluso en alimentos que no son sal.